Bueno, me preguntan lo del DAE. Bueno, la verdad es que el DAE, yo no lo he actualizado casi nunca. Pero a ver, si la persona que recibe el otro archivo tiene Blender también, lo que se hace es, a ver, Fillet, Open, hemos descargado aquí, Ripple. Por ejemplo, esta misma que he preparado yo ahora en un momento, a ver, aquí, le pone las texturas y todo esto, o sea, aquí está la textura, la podemos ver en el V Editor, podemos ver las imágenes que hay. Entonces lo que se hace es que cuando ya tienes todas las texturas puestas y todo, se hace un Fillet, External Data, Pack. Esto empaqueta las tres texturas dentro del Blend. Lo hace más grande, claro, suma lo que es la imagen, o sea, lo que tenga de tamaño la imagen. Y entonces, ahora cuando, por ejemplo, yo recibo, lo abro, lo que puedo hacer es, External Data, Unpack. Esto, antes de hacerlo, vamos a ver, aquí en Descargas tengo este archivo y se va a crear uno que se llamará Textures, ¿vale? Fillet, External Data, Unpack. Nos pregunta varias opciones, decimos que sí a la primera y vemos que se ha creado aquí en Texturas la imagen de madera y tal. A partir de esto ya podemos, si la tienes que pintar o algo, o si la quieres cambiar, pues entonces ya solamente sería ir al material de madera y desde aquí cambiar la imagen por otra, ¿vale? O sea, es tan fácil como esto. Lo único que hace es que suma la textura dentro del Blend. Y normalmente se empaqueta para enviarla o desempaqueta cuando la recibes. Entonces, esta es la forma automática. Si esta lo tienes activado, según vayas trabajando, se irá, dijésemos, guardando ya la textura dentro. Pero bueno, eso, lo mejor es hacerlo así. Primero asegurarse, por ejemplo, que si has probado durante el desktop varias texturas diferentes y no las quieres todas, entonces lo que se hace es que se va a Blender Fill y en Imágenes tienes la lista de todas las que están, dijésemos, utilizando en este momento. Aunque es verdad que Blender, si no utilizas una textura cuando cierras y vuelves a abrir y se pierde, lo mejor es borrarlas primero de aquí. O sea, esta no la voy a utilizar, el resultado, la vista del nodo, ¿no? Lo de eso, pues la borras y ya está. Y te quedarán solamente las tres texturas que serán las que se empaquetan dentro del Blender. De momento nada más.